Hola amigos como estan, sean bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy me compraré la oferta de Tickdown Cangrejo, la oferta cuesta 6195 dolares, y bueno como ven me alcanza, para poder comprarlo y es porque me compre 10 mil dolares por 249 gemas, lo estarán viendo o tal vez ya lo vieron cuando me compro los dolares, pero bueno amigos, compraremos y jugaremos con la skin de Tickdown Cangrejo, lo haremos en el competitivo, así que espero que disfruten el video. Tickdown Cangrejo, la de 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 Tickdown ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!